¿Le gusta este capítulo cuarto del anuario? ¿Le gusta ver estas imágenes de material de archivo? Pues llegó el turno de complacer a los amantes de Zapucay. Un show estructurado en nueve actos es lo que presenta Zapucay 2013 al evocar, recordar y homenajear al Teatro Oficial Juan de Vera, al Coliseo Mayor de nuestra provincia, al cumplir 100 años de vida. El primer acto evoca al universo creador, a las musas del arte, que acuden silenciosas abordando el alma, la música, la danza, la poesía, la palabra fundadora, dando nombre a la sala. La noche de gala marca el inicio del segundo acto. Es noche de estreno y el momento histórico nos ubica en 1900. La sociedad correntina asiste al estreno con sala llena para la puesta en escena de la ópera Aida. Toda la fastuosidad de Egipto, sus faraones y personajes cobran vida en esta tragedia de reconocimiento universal. La sociedad correntina asiste al estreno con la ciudad de 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 El baile de las mascaradas y la historia del Teatro Vera van unidas íntimamente. El centenario edificio es el epicentro del carnaval correntino. De sus grandes fiestas surgieron diseñadores, coreógrafos, bailarines, regisers y el estilo teatralizado de nuestro carnaval que cobra vida en los shows de comparsas. En el cuarto acto, la danza clásica es protagonista. Las imágenes rinden un homenaje a las grandes figuras del ballet nacional e internacional que pasaron por esta sala con piezas de repertorio emblemáticas como Carmen, el Corsario y Giselle. El Corsario y Giselle La presencia de grandes compañías internacionales marcaron hitos en la historia del Teatro Vera dejando el repertorio folclórico de su región. Senegal, Cáucaso, el ballet del Kiev con Cascanueces que narra a través de los niños, los sapuquines, la historia de Clara y el Cascanueces en el clásico cuento de Hoffman que en dos actos relata la aventura de Clara en una noche de Navidad. El Corsario y Giselle ¡Suscríbete al canal! Música Se completa el quinto acto con España, con sus grandes cantantes y bailadores y Tahití. Música Música Si de comedias musicales hablamos, Drácula y Chicago se llevaron los aplausos del público. La primera reprisada también en versiones libres. Música 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 El cierre del show de Sapukai está a cargo de su escuela de samba, que representa a los músicos y orquestas que pasaron por el escenario del Centenario Teatro Vera. Música 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 Música